La Universidad Autónoma de Sinaloa refrende el primer lugar que ocupa en el Sistema Nacional de Bachillerato por encima de los demás subsistemas del nivel medio superior al lograr ascender la unidad académica preparatoria a los mochis al nivel 1, máximo escaño dentro de este sistema, informó el rector Juan Eulogio Guerraliera. En este sentido la UAS tiene al día de hoy 38 tanteles en el Sistema Nacional de Bachillerato y pues hoy prácticamente nos notifican que tenemos un plantel en el máximo nivel, que es el nivel 1, donde a nivel nacional solo hay 5 planteles en este nivel, 3 de ellos corresponden a la Universidad Autónoma del Estado de México, una a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y con mucho orgullo te digo que la otra corresponde a la Universidad Autónoma de Sinaloa en el plantel de la preparatoria a los mochis. En un programa especial emitido por Radio UAS, en el que también participaron los vicerectores de las cuatro unidades regionales, el rector anunció el logro del resto de los planteles que se promovieron en esta ocasión dentro del Sistema Nacional de Bachillerato. Comentarte que en la unidad regional centro, las preparatorias Carlos Marx de Costa Rica ingresan al nivel 3, en la unidad regional sur la Mazatlán Diurna, la Antonio Rosales y Esquinapa con sus dos extensiones ingresan también al nivel 3. Y la preparatoria Guasave Nocturna de la unidad regional centro norte y la central nocturna de la unidad regional centro ingresan al nivel 4. Nos queda pendiente solamente la preparatoria semiescolarizada Culiacán para poder decir que tenemos el 100%. El rector como referencia de este nuevo logro de la Casa Rosalina y del trabajo colegiado que realiza, citó que el COBAES cuenta con 125 planteles, de ellos solo 49 están en el Sistema Nacional de Bachillerato, 14 en el nivel 3 y 35 en el nivel 4. Mientras que en Sinaloa del total de la matrícula de 90.602 estudiantes que están en el sistema, 45.805 son estudiantes de la UAS. Es decir, el 51% de esa matrícula de excelencia corresponde a esta institución y le sigue COBAES con una matrícula de 20.907 alumnos. Sumado a esto, la UAS es un centro formador en el nivel medio superior dentro del Programa de Formación Docente de Educación Media Superior, PROFORDEN, donde ha certificado y acreditado a 4.281 maestros de Sinaloa, Baja California Sur y Sonora, de planteles de COBAES, CONALEP, bachilleratos estatales y federales, así como privados. La UAS no solo se preocupa al interior de la universidad y su calidad reconocida, sino que también es tomada como un instrumento en las políticas de homologación de los programas de nivel medio superior, de parte de la subsecretaría de nivel medio superior perteneciente al gobierno de la República. El rector Juan Eulogio Guerraliera habla del trabajo que representa para los directores, personal docente y administrativo y para la propia universidad, lograr ascender en los niveles del referente nacional en calidad para el bachillerato. Y en el nivel medio superior, acreditar a una unidad en el Sistema Nacional de Bachillerato no es fácil porque requiere de gran inversión, requiere de un gran convencimiento, requiere de hacer un gran equipo con los docentes, los trabajadores administrativos, realizar un esfuerzo que impacte en lo económico y que finalmente al evaluar que no solo es pintura y ladrillos, también es la situación curricular, contenidos, contenidos programáticos, perfil de los docentes, grados de habilitación, vinculación con la sociedad, pertinencia y obviamente aceptación de la misma. La Universidad Autónoma de Sinaloa, a pesar de las carencias y la escasez presupuestal, nunca renunciará al compromiso social, que no solo es abrir un espacio, sino que este sea de calidad y que les permita formar mejores ciudadanos. Los vicerrectores, doctor José de Jesús Azueta Morales de la Unidad Regional Centro, el maestro Aarón Pérez Sánchez de la Unidad Regional Centro-Norte, doctor Toribio Ordóñez Lagarde de la Unidad Regional Norte y el doctor Miguel Ángel Díaz Quintero de la Unidad Regional Sur, ponderaron cada uno el trabajo que se ha realizado en los planteles que hoy ocupan un lugar en los diferentes niveles del Sistema Nacional de Bachillerato. Con imágenes de Pablo Carrillo, reportó para Informativo Guaz, Rocío Ibarra.